Música Dicen que soy tape porque quiero a mi región Si amar la tierra es de tape Gracias por la distinción Gente, música y costumbre Son cosas que siempre amé Me estremezco hasta los huesos Cuando escucho un chamamén Buenas tardes, buenas tardes Que con chamamén, señoras y señores Escuelas de plata Y aprenderse y aprenderse, familia Y la porta al comerato Dos acordeones de un día Se unieron en armonía Y ofrendaron para vos Esta dulce melodía De la monerlo y carragorros ¡Alegría para todos! ¡Dale, pues sí, señoras y señores! Bailamos en casa, bailamos en casa Con la artillería y chamamacera Después la de plata ¡Ahora el zapateo cumpa! ¡Ahora! ¡Qué zapateo que puede! ¡Chejamos! ¡Qué zapateo saluce ellos! ¡Grabilando, che! ¡Qué zapateo las familias en casa! Bueno, el cumpleaños Damián Romero, les saludo ¡Vamos, Luis Fernández! ¡Faravilla, Olivares! ¡Seludamos! ¡Vamos, Luis Fernández! Comenzamos a cantar ¡Grabilando, Chejín! ¡Qué zapateando el programa! ¡Saludos! ¡Cómo dice! Esto es que no chamamé Para bailar zapateado Y muéstrale a los puebleros Cómo se baila en el pavo Zapala, dama, paisano Paseala por la cancha Mientras pulsa en la acordeón Los músicos en la bailante Paseándole al compás Dale una vuelta al revés Un corte hacia la derecha Y así se baila el chamamé Dale una vuelta ligero Que flamé tu bacha Que flamé la poñera Al mirenada de la dama ¡Arriba, Sarevía! Debo trajo la alpargata Cancha de hielo, parqué Voy a mostrar a los amigos Un corte hacia la derecha Y así se baila el chamamé Dale una vuelta ligero Que flamé tu bacha Que flamé la poñera Al mirenada de la dama ¡Arriba, Sarevía! Debo trajo la alpargata Continuamos con trajo Continuamos con trajo Con más escuelas de plata El saludo, el saludo A la gente de Misiones Que está mirando el programa ¡Saludos! Para todos los familiares en casa Familiares de los músicos ¡Tá vieja! Para el amigo Dani ¡Vamos, la familia San Juan! Para la familia Alegre ¡El saludo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Que está bailando en su casa ¡El saludo! A la familia Sánchez también Que está mirando la tele ¡El saludo! ¡Ya, vamos para allá, Dani! ¡Vamos, sí, señores! ¡Vamos, sí, señores! ¡Vamos, sí, señores! Y continuamos Con más artillería chavallera ¡Vamos, sí, señores! ¡Eso fue lo que es plata! ¡Vamos, sí, señores! ¡El saludo, el saludo! ¡Vamos, sí, señores! ¡Vamos a su programa! 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 ¡Vamos a su programa!